En la salud del presidente, en primer lugar hay que agradecer a todo el pueblo venezolano, a hombres y mujeres, que desde su sentimiento humano, cristiano más profundo, han mantenido la solidaridad, el buen deseo de recuperación del comandante Hugo Chávez. Hay que agradecerle a todos, mujeres y hombres de todas las edades, de todos los sectores. Ha sido realmente gigantesco y abrumador la ola de solidaridad y de buen deseo que debe continuar. De oraciones permanentes sabemos, oraciones ecuménicas de comunidades católicas, evangélicas, a lo largo y ancho del país. Hemos recibido cartas de presidentes y primeros ministros de todo el continente, del mundo entero, de Europa, de Asia. El mundo pendiente y acompañando al presidente Hugo Chávez en esta jornada, que es una batalla para su restablecimiento definitivo de su salud. Hemos estado en comunicación con él de manera permanente. Él se mantiene informado de todos los asuntos del país, al mando. Y nosotros lo que nos queda es mantener la compañía permanente con el presidente, apoyo al comandante Chávez. Un apoyo humano, del corazón, solidario, con el amor más auténtico, para que termine de restablecer ampliamente su situación de salud. Y bueno, podamos tenerlo en Venezuela para que siga esta batalla gigantesca. La batalla que está dando el presidente, Hugo Chávez, por su salud, tiene que ser y es la batalla de todos. La batalla por la vida, la batalla por el futuro inmediato y el futuro mediato de nuestra patria. Así que ese es un poco lo que nosotros podemos transmitirle a nuestros compatriotas aquí, que acompañemos al presidente en esta gran batalla por su salud y que sea una gran batalla y al final una gran victoria otra vez de todo nuestro pueblo.